Gracias. Gracias. Iniciar esta intervención saludando a los más de 70 escritores que hoy nos acompañan. Podría enumerar a todos los que están aquí, pero yo prefiero homenajearlos a todos en la persona de una mujer que no es escritora, que hoy nos acompaña, que es Elsa Westerler. La viuda de un fantástico escritor, autor, entre otras maravillas, del Eternauta, que desapareció durante la dictadura militar, al igual que sus cuatro hijas. Estamos renaciendo y yo, que creí estar muerta, también vuelvo a tener esperanza. Y yo estoy de por casa que fue durante las Islas Malvinas en que los argentinos finalmente recuperamos nuestro verdadero lugar en el mundo, que es América del Sur, América Latina. Esa es nuestra casa. Tiene un martillo, porque es un martillito blanco, para pegarle a alguien o se deje inaugurada formalmente. Acompáñenme, ¿la inauguramos juntos? Porque es un martillo. ¡No! 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 ¡No!